Tratando de embriagar una pena Aquí en la cantina tomando licor Sabiendo que en la copa veo tu imagen reflejada Me hace sentir más dolor Llorando y sufriendo por tu amor No se siente feliz mi corazón Queriendo embriagar la pena con licor No se siente feliz mi corazón Queriendo olvidar lo que siento por ti Ya no puedo seguir si tú no estás Discúlpame por quererte Perdóname por amarte Pero es que a mi corazón No le puedo mentir ¿Qué le digo al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le voy a responder? Yo no sé ni qué decir Ven a mis brazos necesito tu cariño Me pierdo en este vicio del trago sin saber Que las copas solo agrandan mis tristezas Y con ellas ya no hago más que beber Llorando y sufriendo por tu amor No se siente feliz mi corazón Queriendo embriagar la pena con licor No se siente feliz mi corazón Queriendo olvidar lo que siento por ti Ya no puedo seguir si tú no estás Discúlpame por quererte Perdóname por amarte Perdóname por amarte Perdóname por amarte Perdóname por amarte Pero es que a mi corazón No le puedo mentir ¿Qué le digo al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le voy a responder? Yo no sé ni qué decir Perdóname por amarte Adiós Pero es que a mi corazón No le puedo No lauckt Gracias.